en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. La bisagra, al promediar la semana. Un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general Mario Nazinovich. 26º año de Producciones Radiales Independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y noches. Tengan ustedes una muy bienvenida a esta nueva edición de la bisagra, 22 minutos en la República Argentina, 32 grados 12, más la temperatura. Bienvenidos a esta edición de este día 9 de febrero. Mire, yo voy a esperar que esté ya nuestro primer interlocutor en el aire, porque no quiero redundar en títulos. Voy a ir directamente a él para formularle el planteo que quiero hacer fundamentalmente para todo este programa. Por eso, rápidamente vamos a quienes nos acompañan. Presenta Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor. En el año con mayor obras en la historia de Escobar, ya inauguramos el primer parque solar municipal de la Argentina. Hicimos realidad la Ruta 25 que nos conecta con la costa del Paraná. Ampliamos el Hospital Municipal de Garín y estamos por inaugurar el túnel Pablo Podistá y Puente Independencia. 2022, el año con más obras en la historia de Escobar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Fin. Espacio Publicitario. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general Mario Nazinovich. Vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Política. Muy bien, 24 minutos en la República Argentina. Esta leña tiene la deferencia de atendernos el analista político, el politólogo, el doctor Carlos Fara. Carlos Mario Nazinovich, saludos. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Carlos, me abstuve de hacer algún título, alguna presentación porque quería fundamentalmente planteárselo a usted. Más que desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Porque generalmente los procesos de cambio, entre comillas, no quiero decir ahora grandes elocuencias revolucionarias, ni nada por el estilo, pero sí de cambio en la sociedad, muchas veces se dan fundamentalmente las capas medias. Y en las capas medias están pasando cosas, como por ejemplo el lamentable hecho de esto que ha tenido sanción por parte de la justicia, del tema de dolores, que se viene repitiendo también, dicho sea de paso, no es aislado. Las recurrentes situaciones de inseguridad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, en Rosarios, en el narcotráfico. Ayer mismo, nada más ni nada menos que en la Villa 1114, con la muerte de una niñita. Mientras tanto, opositores y oficialistas están viendo a ver cómo se acomoda en una mesa de política, vamos a ver quiénes se sientan en esa mesa. Todo indica que esto está, de alguna forma, sigue la política un poco divorciada de la realidad. Y la pregunta es, ¿cómo se llega? Yo ni digo a las elecciones o al 10 de diciembre, ¿cómo se llega incluso a lo mejor hasta las PASO, que de alguna forma van a despertar alguna expectativa, Carlos? Bueno, a ver, primero lo que hay que señalar, digamos, es que las grandes coordenadas de la sociedad no han cambiado en los últimos meses. Básicamente es una sociedad, digamos, que sigue en esta tónica, digamos, de fuerte pesimismo respecto al futuro. Obviamente con gran preocupación, sobre todo sobre el tema inflación, que no tienen, digamos, una expectativa particular sobre Alberto y su gobierno, obviamente, no solamente por los resultados, sino también por la falta de liderazgo, etcétera, y toda la conflictividad que tiene el oficialismo, que contribuye, digamos, al pesimismo. Y en ese marco le diría que lo que claramente no cambia, digamos, es la gran demanda de cambio de la sociedad, que es lo que le da, daría, digamos, una oportunidad de triunfo a la oposición. Lo que también creo es que, digamos, en esta situación de pesimismo, la sociedad no la veo, digamos, con ánimo convulsivo, ¿no? Digamos, por supuesto, todos podemos pensar que si la situación económica se agrava, la inflación, etcétera, pudiesen haber algunos episodios. Pero hasta acá diría que no veo una sociedad, digamos, con ánimo convulsivo. No porque esté bien, sino precisamente, digamos, porque realmente quiere, vamos a llamarlo así, dicho popularmente, llevar la fiesta en paz, ¿no? Hasta el momento de las elecciones. Bien, correcto. O sea que, en definitiva, hay como suerte de, usted ve, como se dice en economía, stand and see. O sea, la gente está todavía viendo, expectante. Sí, totalmente. De hecho, obviamente, digamos, hay conflictos salariales, puntuales, por sectores, obviamente, toda la temática que tiene que ver con piqueteros, planes sociales, etcétera. Pero no estamos, digamos, frente a una sociedad convulsiva, en parte porque los distintos niveles estatales, no solamente el gobierno nacional, digamos, de alguna manera tratan, digamos, un poco de contener esta cuestión. En segundo lugar, porque la sociedad, digamos, también en este pesimismo, en esta falta de expectativas, no ha acumulado broncas, digamos, obviamente tiene impotencia, tiene angustia, tiene, digamos, malestar, no del futuro, sobre todo para las generaciones más jóvenes, pero, digamos, saben que cualquier tipo de convulsión desde el punto de vista social tampoco va a ayudar, ni a que este gobierno termine bien, ni a que el próximo gobierno, digamos, sea cual sea, digamos, empiece con algún tipo de expectativa como para poder empezar a ordenar la situación. En el entretanto, bueno, están las minucias y bajezas, de alguna forma, políticas. Hoy la verdad que, no sé si a lo mejor podríamos sacar algún debate de los anales del siglo XVIII o principios del XIX, pero hoy un diputado, un vergonzante radical, transformado en kirchnerista, llamó a los miembros de la corte, en una comisión, fulleros. Hemos llegado, digo, a un extremo de las palabras a los hechos, a veces se pasa muy rápido, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Primero, está claro, digamos, que son expresiones, digamos, que no ayudan en absoluto, digamos, a conservar un cierto clima, vamos a decir así, que no alimente la tensión, ¿no? Política y, obviamente, social. También creo, digamos, que son, que, digamos, respecto a la sociedad, creo que son personajes y expresiones más bien aisladas, la gran mayoría de la sociedad, aún, digamos. Sí, pero expresiones aisladas cuya hija maneja la Cámara de Diputados. No, totalmente, totalmente de acuerdo, eso es así, eso es así, ¿no? No es que no tenga incidencia, digamos, sobre el proceso político, ¿no? Lo que quiero decir es que, digamos, no son representativas, digamos, inclusive de buena parte de los propios votantes del oficialismo, digamos, que son, entre otras cosas, los más preocupados por el tema de la legislación, porque son los de menores ingresos. Entonces, desde ese... Pero, bueno, pero está claro, digamos, que eso tiene que ver con una lógica de lo político, con una lógica, digamos, de responder a las demandas políticas de la propia Cristina, digamos, y todo lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados en estos días tiene que ver absolutamente con eso. Eso justamente le iba a preguntar. O sea que usted ve que ese debate es simplemente un debate que además sabemos el destino que va a tener, porque desde el punto de vista reglamentario, por más que hoy se estaba analizando la viabilidad de iniciar las investigaciones en base a las denuncias que se han presentado, después podría haber un dictamen de la Comisión de Juicio Político, en forma positiva para el oficialismo, pero una vez que llega al recinto no tiene los dos tercios para hacer la acusación del caso. Y además la historia nos muestra que esto es recurrente además en el actual oficialismo. En 1947, Juan Domingo Perón enjuició a la corte de ese momento, además con esta curiosidad, usted me corrige cualquier cosa, con la curiosidad que los acusaba de haber sido, no partícipes, sino por haber mirado a otro lado en el golpe que derrocó a Irigoyen. Un golpe que derrocó a Irigoyen que justamente fue apoyado por el mismo Perón. Hay una foto acompañando a Uriburu cuando iba a la casa de gobierno, en el auto. Después también hubo otras, bueno, las pulsiadas que hubo con la reforma constitucional del 94, la reelección permanente. Después también Néstor Kirchner modificando la corte que la denominaban, mal denominada porque los escribanos se enojaban, que era la escribanía de Carlos Menem. En definitiva siempre la corte está ahí, tendría que ser un poder independiente, obviamente, ser respetado, pero además forma parte del juego político y esto sigue siendo un juego político, nada más. Sí, totalmente eso desde ya, tal cual usted lo describe, digamos, este intento de juicio político no tiene ningún destino, está solamente pensado en función del show político, un poco con lo que charlábamos antes. Todo esto, digamos, primero, le resulta totalmente indiferente a la sociedad, indiferente en el sentido, digamos, de que lo ven totalmente improductivo y desajustado de las principales demandas de la gente y, por supuesto, digamos, no hace, a medida que va pasando el tiempo, sigue fomentando, sigue cultivando, digamos, la demanda de cambio. Muy claramente, este estilo, digamos, confrontativo, imprudente con lo institucional, de soberbia, todo eso, digamos, son una cantidad de actitudes que definitivamente la sociedad está demandando cambiar en el próximo periodo. Bien, ahora, la cuestión es, todos sabemos qué, qué es lo que hay que cambiar, un mayor bienestar, crecimiento, eso se genera con confianza. Hoy por hoy, entre unos y otros, entre oficialistas y opositores, ¿quiénes pueden ser aquellos que generen esa confianza necesaria, indispensable y suficiente como para que realmente esto definitivamente tuerce el rumbo, Carlos? Bueno, antes, digamos, queda muy claramente, digamos, que las figuras de mejor imagen, de mayor voto y que pueden generar mayor confianza están en la oposición y que fundamentalmente son dos, ¿no? Patricia Bulbici y Rodríguez Larreta. Después hay otras figuras, digamos, de buen prestigio, pero que por ahora no están concitando votos, que esto no las vuelve, no las invalida, obviamente, como la figura de Facundo Manes, desde ya la figura de Martín Lustó, ¿no? En el oficialismo es mucho más difícil porque todos quedan contaminados por el balance negativo de la gestión del presidente y ni hablar, digamos, de la conflictividad entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, diría que dentro del oficialismo no me animaría a decir que hay alguna persona que pueda hoy generar confianza, mucho menos, digamos, si, digamos, a un Maza que tiene un capital político propio mayor a los otros precandidatos, eventualmente, no logra, digamos, mostrar algún resultado de corto plazo en el tema inflacionario, de manera que eso, digamos, lo mete a él mismo, digamos, dentro de la nueva bolsa. O sea que ahí hay un corte, diría usted. ¿Un personaje todavía factible de cortarse, como diríamos en términos turfísticos, por los palos sería Maza? ¿Y el otro sería Milley también? Bueno, Milley, digamos, es una figura que está, digamos, expresando un malestar con el estatus quo político, claramente, que ha logrado, digamos, consolidarse llamando la atención a partir de un par de propuestas, digamos, más de tipo disruptivo, que es un poco fruto, digamos, de este pesimismo que tiene la sociedad y también, digamos, de una cierta cadencia de propositiva por parte de Juntos por el Cambio, ¿no? Pero no lo veo, digamos, suficientemente competitivo como para pensar en la posibilidad de poder intercalarse entre alguna de las dos grandes coaliciones. Bien. Usted mencionó que, obviamente, es en función de las encuestas, que usted ve que hay los dos personajes que generan mayor credibilidad por ahora en todo el espectro político, si se refiere usted, que es tanto Patricia Burrich como Horacio Rodríguez Larreta. Sí, porque, obviamente, digamos, uno, ahí estamos hablando de dos personas que forman parte del mismo espacio, más otras, ¿no? Digamos, como charlamos, conversamos, digamos, la figura de Manes. La figura de Melec es la única figura de su espacio, ¿no? Entonces, pero es una figura muy controvertida, ¿no? Digamos, en términos de imagen, es una figura, digamos, que obviamente es muy conocida, pero que también, digamos, puede llegar a tener algunos negativos importantes, precisamente porque es muy polémica, digamos, y a algunos votantes le genera como cierto temor. Bien. El tema ahora es, sea quien sea, el que esté el 10 de diciembre en la incisión de Rivadavia, ya podemos decir este año, ya no estamos diciendo el año que viene, ¿no es cierto? porque es este año. ¿Cuánto tiempo va a tener para sincerar? Porque la verdad que la situación que va a recibir es otra vez, están dejando de alguna forma algunas, no quiero decir bombas, pero, digamos, algunas dificultades no menores y que además, nuevamente, como se dice, o parafraseando a Clinton, sigue siendo la economía, estúpidos, ¿no es cierto? Claro, no, totalmente así, por supuesto, eso desde ya. Bueno, eso obviamente la oposición y los equipos técnicos que están trabajando lo tienen claro. A ver, yo creo que no tiene, yo desmitificaría en este punto, yo digo, primero, está claro que no va a tener tiempo, no va a tener tiempo, porque, digo, los dos, tres primeros meses les va a agarrar probablemente con una inflación relativamente alta y los tres primeros meses nos van a, tres o cuatro, cinco o seis meses nos van a hacer, nos van a hacer, digamos, para dar ninguna buena noticia, eso en general, ¿no? Eso en primer lugar. Ahora, también es cierto que como la gente sabe que la situación es complicada, que la situación viene de largo y que nadie lo va a resolver de la noche a la mañana, mi impresión, digamos, que el próximo presidente o presidenta debería preocuparse menos por la opinión pública, porque está claro, digamos, que la opinión pública va a vivir en situación de fascinismo y malestar durante bastante tiempo hasta que empiece a haber resultado, digamos, con lo cual, digamos, es un poco, digamos, como asumir que el liderazgo tiene que asumir, digamos, que efectivamente esa luna de miel va a ser una cosa, digamos, probablemente medio inexistente, ¿no? Lo que sí puede suceder, digamos, es que el próximo mandatario o mandataria marque, digamos, un rumbo que de alguna manera serene, ¿no?, a la mayoría de la sociedad, que es el famoso tema, digamos, de los resultados van a tardar en llegar, pero la gente esté aprobando, digamos, el tiempo de medidas que se van tomando para que efectivamente en algún momento la situación mejore. ¿Hay un margen de tiempo? ¿Esa medida de los 100 días o ahora son 100 horas? No, la verdad es que hay un mito con el tema de los 100 días, digamos, porque obviamente sí, lo que uno tiene, digamos, es que los primeros 100 días mostrarán suficientemente activos, ¿no?, digamos, porque si no, digamos, obviamente se empieza a generar un malestar, no un malestar por falta de resultados, sino un malestar, digamos, porque no se toman medidas, ¿no?, las medidas adecuadas. Eso por un lado. Pero en general, la opinión pública, aún en situaciones críticas, recién empieza a sacar un balance después de varios meses, ¿no?, más cercano al primer año. El tema es, digamos, aprovechar el tiempo, digamos, pero nadie en la Argentina va a pedir un resultado en 100 días, con lo cual, digamos, eso también, digamos, es un poco un mito que se ha ido creando en la opinión pública que realmente no existe, ¿no? Carlos, le agradezco mucho estos minutos para con nosotros, ha sido muy amable como de costumbre, ¿eh? No, por favor. Arrancamos así el año, lo vamos a estar molestando seguramente de aquí en adelante. Gracias por habernos acompañado, ¿eh? Un placer, Mario. Bueno, igualmente, ahí estaba el doctor Carlos Fara, analista político y politólogo. Nos vamos a un tema que tiene que ver mucho, mucho con, fundamentalmente, la clase media, ¿eh? Que estamos hablando de la medicina prepaga. Vamos, mamás. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nazinovich, vigésimo sextuario de producciones radiales independientes. Sociedad. Muy bien, 22 minutos, 32 grados, tres décimas la temperatura en este momento en Capital Federal y Gran Buenos Aires está en línea, tiene la deferencia de atendernos el licenciado Juan Manuel Ibarguren, secretario de la Cámara Argentina de Medicina oftalmológica y además un especialista en temas justamente de asistencial. Juan Manuel Mario Nazinovich saluda, gracias por atendernos. Muy buenas tardes o noches, Mario, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. tardes, noches. No, por favor. Bueno, Juan Manuel, creo, ya hemos conversado en alguna oportunidad cuando, en plena pandemia creo que era, porque nosotros no estuvimos nunca fuera del aire y había problemas con las prepagas, los prestadores, también con las obras sociales, sindicales, ¿cuál es el panorama en este momento, Juan Manuel? Bueno, bueno Mario, lamentablemente no aclara el tiempo, lamentablemente con todos los problemas que tiene el país, recién escuchaba el análisis del politólogo, bueno, la salud no está exenta y hoy tenemos un nuevo esquema de crisis o se reedita esta crisis estructural que conversamos allá por el 2020 en plena pandemia pero con otros ingredientes, la inflación galopante y de alguna forma también la volatilidad del tipo de cambio son, bueno, variables que hoy de alguna forma nos están, disculpe que estoy ingresando a mi domicilio por eso. No, está bien, está bien. Bueno, estas variables de alguna forma nos están haciendo desarrollar en una crisis que afecta no solamente a la salud sino a toda la economía y la salud no está exenta. Usted recién hacía referencia al aumento de las cuotas que se ha justamente publicitado en la medicina prepaga. Esto, Mario, quiero decirle que es un parche que se ha definido que no resuelve absolutamente nada y enrarece aún mucho más el clima complejo que estábamos viviendo en el sentido que hay un aumento que se autorizó a las empresas de medicina prepaga realicen sobre la cuota y se debía trasladar el 90% de ese valor a los prestadores de salud y en muchos casos esto no está ocurriendo y esto es lo grave, esto es lo que nos afecta, nos angustia y fundamentalmente nos impide trabajar de manera normal. A ver, a ver, bueno, porque ahí incluso había como una suerte de tarifa diferenciada que la gente podía presentar si se ganaba menos de determinado monto pagaba un ajuste inferior al ajuste establecido y ahora incluso no sé si usted me corrige pero creo que dentro de este último paquete de precios cuidados que lanzó el Ministro de Economía está también la medicina prepaga. Bueno, eso es lo que me refiero Mario que son parches que tiene el sistema expuesto a una crisis estructural y que no dan o no brindan ninguna solución. Usted imagínese que la implementación de esta excepción que pretende el gobierno a partir de determinado rango salarial yo le diría que es técnicamente inaplicable. Eso hace que las prepagas aduzcan que no tienen certidumbre sobre cuál es el nivel de recaudación o cómo lo va a afectar. Cuestión que también hasta el día de hoy estoy en condición de decirle que es falso porque el trámite este famoso trámite que tiene que hacer cada familia que gana menos de 300 mil y pico de pesos para poder la familia entera para poder hacerse este beneficio se hace frente a la AFIP y la AFIP recién es la que autoriza para que y bueno usted sabe cómo son esos trámites no hay ningún grado de digamos no fluye no es una cosa dinámica y evidentemente no hay certidumbre entonces ese es el argumento que utilizan algunas prepagas no todas debo decirlo hay algunas que ya han cumplido con por lo menos las principales o las que tienen más exposición público han cumplido en algunos de los casos con la reglamentación pero la gran mayoría aduce eso o situaciones económico-financieras desfavorables y no le traslada los aumentos a los prestadores lo cual es una violación flagrante de la ley porque está dispuesto en la reglamentación estipulada por la Superintendencia de Servicios de Salud disculpe que sea tan técnico pero es así no, no es que a eso vamos porque la verdad que hay que llevar esto un poquito al llano explicarle a la gente llamando las cosas por su nombre hay varios actores en esto ahí están los prestadores están las prepagas están las obras sociales sindicales son varios actores no es uno solo y en el medio de esto de alguna forma el gobierno intenta no sé a lo mejor arbitrar mire yo llamando las cosas por su nombre lo voy a tratar de sintetizar se ha previsto un aumento que creo que es lógico porque hay un proceso inflacionario pero se ha previsto un aumento sustentado en el incremento de los costos en salud bueno resulta que esos costos no están siendo tributados en su justa forma porque no se están trasladando los aumentos en realidad los fundamentos que tiene el aumento de la cuota ¿me entiendes? entonces eso es ya una situación anómala y por otro lado lo cual me parece sumamente grave es que el gobierno pretende con este tipo de medidas subsidiar a determinado digamos segmento de la población porque considera que no va a poder afrontar la medicina prepaga pero el subsidio lo pagan los prestadores médicos ni las empresas de medicina prepaga ni el gobierno es una locura a ver a ver ¿cómo es eso que los prestadores lo pagan o sea que o sea están recibiendo menos los prestadores o ajustan claro al no trasladarle el aumento de los aranceles que digamos los prestadores de salud son los efectores son las clínicas los sanatorios y finalmente los médicos a la empresa a la empresa de medicina prepaga al no trasladar los aumentos que ellos han podido ejecutar en sus cuotas están haciendo que de alguna manera el peso de este teórico subsidio lo está asumiendo el médico o sea la reducción en la cuota la prepaga hoy la asume el médico ¿me entiendes? o sea recibe menos las cuotas partes no sé como llaman los aranceles los aranceles los aranceles no han sido actualizados yo les explico hay un atraso de los aranceles de más del 200% en general usted tenga en cuenta que una consulta en la Argentina una consulta oftalmológica que es lo que lo manejo al estar en la cámara en promedio en la Argentina se paga 1500 pesos medio kilo de carne un consultor oftalmológico montarlo cuesta no menos de 25 mil dólares entonces para un médico que tiene solamente un consultorio es inviable cualquier ecuación económica puede trabajar mañana, tarde y noche y no va a poder cubrir los costos bien, bien otro tema que es parte de los costos también y esto me refiero justamente a clínicas privadas sanatorios que son también prestadores algunas obras sociales o prepagas tienen sus propios institutos ¿cómo pesa el tema salarial en esto? Y bueno el problema grave que existe ahí es que como yo recién reiteraba el principal problema es los honorarios del médico que se ven afectados porque están directamente relacionados al margen de los médicos el resto de los otros salarios porque hubo quejas de enfermeros personal de maestranza el personal no médico está afiliado a la sanidad y claro las quejas son porque el gremio de la sanidad es el gremio más atrasado dentro del esquema general de las paritarias y el más atrasado porque bueno eso históricamente ha sido quien acuerda al final digamos de la rueda salarial o de las diferentes paritarias es quien está al último pero además Mario quiero decirle que seguramente hay un cierto tope que debe fijar el gremio de la sanidad que está bastante alineado con el gobierno porque las instituciones médicas están al borde de la inviabilidad económica entonces esto también es una realidad lo que está diciendo es que la dirigencia de la sanidad la dirigencia sindical de la sanidad está de alguna forma frenando el conflicto porque tiene alguna afinidad con el gobierno mire yo no estoy en condiciones de plantearlo de esa manera pero los salarios de sanidad no son salarios no están dentro de las primeras líneas digamos de los otros convenios colectivos de trabajo y la razón es muy simple porque las unidades que deben pagar esos sueldos no pueden hacerse cargo en virtud de los aranceles que se están cobrando parece muy complejo esto pero es una trama seria bueno y para cerrar usted mencionó el tipo de cambio usted tenga en cuenta Mario que esto no es una casualidad porque la mayor parte de las obras sociales sindicales son las que tienen justamente los aranceles por debajo de lo normal que tendrían que pagarle a la institución médica y usted mencionó el tipo de cambio estamos hablando de insumos insumos como este justamente su debe tener mucha este este incidencia incidencia en la oftalmología la ortodoncia ni que decir en este en en otro tipo de cirugías con este algún tipo de justamente elementos que son importados hay disponibilidad de divisas como se maneja esto y además con un costo creciente también bueno muy oportuna y precisa la pregunta y la afirmación es exactamente eso lo que ocurre todas las restricciones que comenzamos a vivir a partir de mediados del año pasado donde a proveedores nuestros se les impedía girar al exterior por 180 días divisas para pagar insumos hizo que inmediatamente a nosotros se nos trasladaran insumos que en el caso de oftalmología el 40% de la estructura de costos está atada al dólar Mario quiero decirle que todos los insumos y prótesis todos todos importados nada se hace nacionalmente las prótesis para operaciones hay algunas nacionales ninguna todas se hacen en el exterior no hay producción nacional ni hay posibilidad de que haya producción nacional en lo inmediato o en el mediano plazo además de la paratología el mantenimiento y por supuesto los medicamentos ahora en medio de todo este panorama ya más de una vez desde el oficialismo se habló de hacer unificar y hacer todo un solo sistema de salud ¿cómo es esto? inviable porque primero la constitución nacional delega en las provincias la administración de la salud entonces habría que modificar tantas constituciones como provincias tenemos usted se imagina hay que lograr la mayoría en cada provincia eso desde el punto de vista jurídico es inviable desde el punto de vista técnico es también muy complejo y la verdad yo creo que eso resuena más como una pretencia sobre una caja política que como una propuesta de solución pero Mario yo lo que no quiero dejar de decir porque si no estamos haciendo una enumeración interminable de problemas que son ciertos y hay que ponerlos sobre la mesa pero creo y de la cámara así lo vemos que la solución tiene que surgir a partir del consenso del diálogo y fundamentalmente de un análisis técnico transparente donde concurran todos los actores del sistema pero despojados de todas todos los intereses sectoriales que hoy gobiernan los corporativos que hoy gobiernan un sistema Juan Manuel como de costumbre le agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros ha sido muy amable no, le agradezco a usted Mario y espero haber tenido una claridad meridiana sobre un tema tan complejo y tan sensible para toda la sociedad no lo dude gracias no, gracias a usted bueno, ahí estaba el licenciado Juan Manuel Ibarguren secretario de la Cámara Argentina de Medicina de Ostalmológica uno de los sectores prestadores de salud del sector privado y de obras sociales que realmente pinta un panorama que, bueno la propuesta última que formuló me parece la más acertada que se puede encauzar con diálogo 20, 36 minutos vamos a la tanda dale nomás estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live Usted está escuchando La Bisagra Conducción y producción General Mario Nazinovich 26º año de Producciones Radiales Independientes Sociedad Bueno, muy bien 20, 37 minutos en la República Argentina 30 y cuánto? 31 grados la temperatura un poquito más alta la sensación térmica Esta línea tiene la deferencia de atendernos el abogado provisionalista el doctor Adrián Tocco y Adrián Mario saluda gracias por atendernos Hola Mario ¿Cómo estás? Bien, bueno Adrián arrancamos consigo vemos en un ratito se suma Eugenio pero para para ir desmenuzando esta información que nos has enviado a través de tres cuadros sinópticos que hablan de la erosión pero con cifras concretas que ha tenido las jubilaciones ¿en qué periodo primero estás haciendo el análisis Adrián? Mirá lo que lo que ahí publiqué por Twitter anda por ahí que te mandé hoy pero es simplemente lo que hacemos todos los años de revisar el fin de año separado en los cuatro trimestres una comparación de la inflación contra los aumentos de las jubilaciones Sí, hay tres cuadros uno es el trimestral el otro movilidad y el otro mínimas con bonos vos digas que vamos poniendo uno por uno en pantalla Bueno en realidad el resultado es el esperado es el mismo de siempre y se acumula a ya cuatro y cinco años de lo mismo los jubilados vienen perdiendo contra la inflación de manera salvaje Este año el resultado es que si tomamos de punta a punta el jubilado que no cobró bonos que es el que cobra dos haberes mínimos para arriba la fortuna de 100 mil pesos 102 mil pesos menos en mano porque tenés el descuento de obra social de PAMI así que alrededor de 99 mil pesos ese no cobre ningún bono y tuvo una pérdida para ver números redondos del 15% de su poder adquisitivo esto que es gravísimo no es lo peor porque como varias veces hemos repetido esto cada vez que sale un aumento de los jubilados saco la misma cuenta viste que no hay nada o no bajo el sol bueno yo me repito más todavía no pero este análisis tiene mucho tiempo que es que tomar que en enero hubo inflación esto significa que en enero el jubilado cobró menos que en diciembre en febrero también cobró menos que en enero así se iba acumulando y en marzo cuando vino el aumento no alcanzó el aumento a cubrir lo que perdió en el trimestre entonces deberíamos considerar para tener todo bien y no pensar en dar un aumento mensual que es una cosa desquiciante pero tendríamos que pensar que el aumento de marzo tendría que cubrir no solo el aumento acumulado sino un poquito más para cubrir la pérdida de enero y febrero que sufrió porque uno no puede comprar la misma cantidad de bienes y servicios en especial si contamos que eso está comparado contra inflación y no contra la canasta básica alimentaria que tuvo ahí va ahí va ahí va en pantalla dice contra IPC ahí tenés uno le estoy diciendo a Gerardo que lo ponga en pantalla uno tenés que contra el IPC índice de precios al consumidor ahí está índice de precios al consumidor tuvo de punta a punta números redondos 95% 74,5% el aumento de los jubilados los jubilados perdieron de vuelta y perdieron todos los meses perdieron tanto todos los meses que por este por este año el Estado les quitó un poco más de un haber casi medio 1.3 haber para decir el número más o menos redondo aclará este tema esto imagínate te doy un ejemplo que me acuerdo de memoria o sea el Estado se metió en el bolsillo los dos aguinalos hablémoslo claro exactamente y un poquito más también para sacar un número así grueso pensá que alguien que tenía que cobró 100.000 pesos en diciembre de 2021 hace un año y días atrás cobrado 100.000 pesos para sacar un número grueso fácil en enero tendría que haber cobrado 105 104 porque fue la inflación de enero o entonces en ese mes con ese jubilado el Estado se metió en el bolsillo 5.000 pesos que se lo sacó del bolsillo al jubilado en febrero como la inflación siguió subiendo ya no fueron 5 sino por ahí fueron 12 o 8.000 pesos de febrero más los 5 de enero estamos hablando de 20 a 22 ¿no? 20 a 22 entonces en marzo cuando viene el aumento ya se ahorró ya el Estado le comió 8.000 pesos perdón 8.000 pesos un mes más los 5 de otro 12.000 pesos vamos a tener un trabajo así soy generoso 12.000 pesos le había sacado para el mes de febrero en el mes de marzo cuando tenía que recuperar le pagó todavía de menos se quedó con un poquito menos se quedó solo con 3.000 pesos porque tuvo el aumento pero que se quedó bajo la inflación bueno esto se repite cada uno de los trimestres y al final del año termina debiéndole un poco más de un haber esto es como vos decís se comió los dos medios aguinaldos y lamentablemente tenemos que escuchar que la directora ejecutiva de la ANSES dice que los jubilados le ganaron 6 puntos a la inflación yo soy muy buen tipo entonces tiendo a pensar bien y voy a decir que simplemente no sabe sumar no quiero creer que está mintiendo Adrián me permitís que haga una breve pausa y después le incorporamos también a Eugenio ¿te parece? por favor bueno nos acompañaron dale a auspicio comienzo de espacio publicitario ¿sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días mentrogas damos calor escobar 360 es una plataforma online que moderniza al estado municipal para que puedas realizar tus trámites a distancia y accedas a más servicios de manera centralizada y sin salir de tu casa ingresa a escobar360.escobar.gobo.ar crea tu usuario y desde allí te podés inscribir gestionar y participar en las distintas áreas escobar te da cada día más El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego junto con el estado las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje UART Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo Fin Espacio Publicitario Bueno, muy bien 20 y 46 minutos está ahí en línea y tiene la deferencia de atendernos también el defensor de la tercera edad el doctor Eugenio Semino Eugenio Mario saluda está Adrián también con nosotros ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos y estaba escuchando atentamente el análisis de Adrián que en realidad es muy concreto de cómo el acuste algo que hemos repetido está haciendo sobre esos sectores más frágiles ¿no? Es decir jubilados, pensionados y personas con capacidad ¿no? Nos quedaba Adrián un último cuadro que es el cuadro de los ajustes el último sería incluso incluyendo los bonos también incluyendo los bonos también hay un retraso aunque incluya los bonos los bonos no alcanzan a compensar el retraso los bonos completos porque hay gente que cobró medio bono o algunos bonos no los cobró y te doy dos datitos de eso primero vamos a ser claros medir el mes de diciembre contra el mes de enero daría esta ventaja tomando el bono de esos seis puntos pero hay muchos meses que perdieron y el resultado final es que los jubilados que cobran la misma también perdieron contra la inflación mucho menos perdieron dos puntos perdieron los quince o mejor dicho un haber entero un poco más como un jubilado que no cobró bonos pero ese es el primer dato digo también están descuidados los jubilados de la mínima menos descuidados pero descuidados y el otro dato es que hace treinta años que no sucede esto de tener seis meses seguidos y casi es un hecho vamos a tener nueve porque esto es lo que aparentemente se va a anunciar para marzo con bonos con un agregado al haber mínimo tenemos un haber mínimo que no es lo que se paga tenemos un haber mínimo o tenemos dos haberes mínimos tenemos un haber mínimo para aquella persona que tiene una jubilación y una pensión entonces cobra un haber mínimo de cincuenta mil en cada uno y tenemos un haber mínimo para el que cobra un solo beneficio que es de sesenta esta diferencia un veinte por ciento que es lo que le han dado en este trimestre extra de refuerzo previsional lo llama el decreto es algo que no sucedió en la Argentina hacía treinta años y trajo enormes informaciones pero terribles y la verdad es que me parece que estamos repitiendo caminos que sabemos que terminan mal Adrián la semana pasada hablamos con Eugenio y esta cabecita loca mía de lego en la materia a un planteo que hacía Eugenio a mí se me ocurrió preguntar si había alguna posibilidad de algún paralelismo para iniciar algún tipo de acción o si alguien ya te lo ha planteado porque en definitiva tantas veces seguidas en forma continua en un paralelo con por ejemplo la justicia laboral de pago de un bono el beneficiar en algún momento va a decir bueno son tantas veces seguidas que se ha hecho un nicho usos y costumbres habitual y normal póngamelo fijo todavía eso a nadie se le ocurrió lo que si han planteado hemos yo lo planteo de otra manera pero en definitiva el fondo es el mismo muchos jubilados o abogados es que este bono que se le da a algunos en realidad hay que dárselo a todos en la misma proporción voy a decirlo de otra manera si le dieron 20% de aumento a la mínima yo quiero 20% de aumento a mi jubilación que es de 150.000 pesos una tontería una regla de tres simple como que todos según la constitución somos iguales ante la ley una tontería algunos somos más iguales que otros pero bueno nada este planteo de decir quiero dejar de perder plata todos los meses es un tema y es un tema que la corte tiene en tratamiento es un tema que creo que este año este cierre del año pasado que en realidad lo sabemos hace unos 20 días cuando nos dieron el informe el INDEC lo sabemos con números oficiales creo que esto refuerza que esta ley como decía la diputada Vallejos es una ley pobre yo uso otra 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 terminología no que esta ley ha sido insuficiente y que realmente perjudica muchísimo a los jubilados que aportaron no quiero extenderme demasiado pero te cierro te cierro con un dato al día de hoy el jubilado que se jubiló en 2018 le han quitado 40% de su poder de compra es salvaje es muy parecido al valor que le dieron a Badaro en su momento esa fue la diferencia de un grupo de los que le tocó el fallo a Badaro así que no sería extrañarse que hemos llegado ya a un límite fuerte y que bueno en algún momento la justicia tendría que repararlo o sea que de algún modo a ver había un Badaro 1 Badaro 2 podría haber un Badaro 3 si me permiten yo creo que esta es una política de Estado que se está llevando adelante no son efectos no queridos el ahorro se viene haciendo sobre el sistema creo que el bono es un pago negro no puede quedar un derecho como es el derecho previsional del derecho a la seguridad social a la conducta azarosa del ejecutivo de turno del funcionario de turno por eso creo que ahí coincidiendo Adrián la simetría que se va generando hoy prácticamente quienes están cobrando conforme cierta relación con lo que es su historia laboral y demás no son más de un millón de jubilados o los regímenes especiales entonces pero voy a disentir en algo que planteó Adrián al pasar los que más pierden son los de la mínima ¿sabes por qué? porque más allá de lo nominal es tan pequeña la canasta que el peso que tiene ciertos insumos como alimentos y medicamentos se llevan toda la canasta y tanto alimentos como medicamentos medicamentos insumos de farmacia sobre una inflación del 94.8 estuvieron en el 140 130% alimentos estuvieron en el 100 105 así que en realidad creo que la funcionaria es una consecuente con la línea del poder ejecutivo nacional que vienen evadiendo la verdad y que por otra parte hoy directamente están poniendo en grave riesgo el Estado de Derecho y la vida de los sectores más frágiles pero además se sigue insistiendo que obviamente que dentro de las pulseadas políticas que hay lo charlábamos recién con Carlos Fara dentro del Congreso hoy un diputado llamando a fulleros a los miembros de la Corte Suprema la verdad que es insólito no creo que ni en los momentos más álgidos de la política del siglo fin del siglo XVIII principio del XIX trató de este tema a los magistrados de la Corte Suprema vos me vas a comprender Mario algo que en lo generacional nos quedó muy grabado cuando servicios de inteligencia son quienes legislan o quienes toman las decisiones políticas los resultados son estos el Estado de Derecho está en Franco Riejo es decir hoy las voces cantantes del bloque oficialista es gente de un pasado muy poco claro de los de los subsuelos de la democracia y condicionan todo el accionar de la República yo creo que estamos en una situación muy difícil los jubilados los discapacitados los adultos mayores están sufriendo y se nos están muriendo y no les importa a nadie absolutamente a nadie Adrián Adrián a los dos para ir cerrando de todos modos bueno ya lo hemos dicho millones de veces no es la solución hay que darle una solución obviamente a la gente que está a punto de jubilarse digo en medio de estas pulseadas internas está el proyecto ahí bollando de moratoria que tampoco es una solución no se sabe cómo se va a financiar de alguna forma y lo que creo que yo lo charlaba con Eugenio hace un par de semanas contigo alguna vez también lo charlamos poniéndonos en un espejo de lo que está pasando en Francia me parece que la situación lleva que en algún momento tarde o temprano si esto queremos que sea financiable con esta bajo nivel de actividad con esta falta de expectativa esta falta de confianza de la clase política para generar inversiones y trabajo quizás el ajuste va a ser que van a subir la edad jubilatoria o sea las generaciones que vienen atrás nuestros se mantienen que jubilar mucho más tarde yo creo que no va a haber jubilación soy más dramático en este sentido yo creo que ya han convertido al sistema en un plan de subsidio es decir más allá de los nombres tienden a eso tienden a eso el canibalismo de Massa y Rubinstein en la ejecución de esta tarea es brutal brutal es sangriento ¿qué ibas a decir Adrián? sí ¿qué ibas a decir Adrián? no, no algo parecido creo que el futuro inmediato de expandir la base de jubilados de manera descontrolada con números que en realidad no son no son reales los que muestran además es la destrucción del sistema y entonces solo queda lo que parece plantear Roberta que es un un sistema de subsidio sistema de subsidio no hay más una jubilación a todos parejo sin importar el esfuerzo contributivo sin importar ni siquiera el esfuerzo contributivo el tiempo de trabajo yo he planteado cien veces en tribunales que algunos defectos de esta ley es que cobra lo mismo el que trabajó cuarenta años que el que trabajó treinta no es tan así pero en algunas situaciones se da y entonces se rompe con el principio legal hay un montón de cosas pero la tendencia en este momento por parte de la ANSES es a igualar a repartir la pobreza misma y creo que la comparación con Francia es interesantísima es difícil porque no estamos ni de casualidad en la misma situación estamos en situaciones completamente distintas pero uno de los puntos del plan de Macron es facilitar el trabajo del último de CIL de los mayores de 55 aparentemente tienen un altísimo nivel de desempleo y parte del plan es estructurar el sistema tributario para que las personas mayores vamos a decirle dentro del mercado de trabajo queden dentro del mercado de trabajo uno de los problemas que tiene Francia y lo encara dentro del sistema de la reforma previsional como parte del problema de la reforma previsional que la gente trabaje acá no solo eso sino que estamos fomentando el no trabajo y el pago de una jubilación sin aportes esto es exactamente lo contrario que hace Francia que planifica originalmente va a estar adelantando las cosas porque el plan era 20 años ahora se ha cortado 14 una cosa por el estilo un apunte con Francia Francia y esos países de Europa tienen 10 años más de expectativa de vida que Argentina que está en un bono demográfico que los políticos ni se enteraron es decir para hacer una reforma seria y conforme el respeto de los derechos de la seguridad social sería un momento ideal pero estamos cada vez más lejos de poder aprovecharlo como en otros aspectos bueno Eugenio Adrián muchísimas gracias por habernos acompañado la verdad que hemos hecho creo una media hora tratando temas coyunturales pero estructurales también y además obviamente con gráficos en pantalla Mario un número que tiene algo de político la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el primer acuerdo del año sacó 207 fallos y esto representa no tengo el número exacto porque en cada fallo muchas veces resuelven 50 expedientes ustedes sigan debatiendo pavadas en el Congreso nosotros seguimos trabajando fue me parece el mensaje clarísimo de la Corte Suprema gracias a ambos un gran abrazo un gran abrazo bueno ahí estaba el provisionalista el doctor Adrián Trócoli y el doctor Eugenio Semino el defensor de la tercera edad nos estamos yendo gracias por habernos acompañado creo que ha sido un muy buen programa tanto en el panorama político y esto que me parece que es clave la salud también lo hemos tratado temas que son importantísimos para todos los deciles sociales gracias por habernos acompañado nos encontramos como siempre todos los jueces aquí en que pasen muy buena semana hasta la próxima ¡Gracias!